Saludándolos por aquí en nuestro video Oigan, pues ya se hizo Nos vamos a Argentina Vamos por unos 3 días por allá Por aquellos lados, ya ven que yo les había comentado Que traía ganas de ir a Argentina, Chile, Colombia Por aquellos lados, pues nos vamos a Argentina ¿Ya traes listos vehículos? No, ya traes tus papeles Te traes tu permiso Ok, licencia y todo Vamos a ir unos 2-3 días por allá Yo voy a llevar nomás 2-3 cambios aquí Para irnos a pasear por allá Para si alguien conoce por aquellos lados Que nos digan que lugares nos recomiendan más mejores Que lugares están más bonitos Para ir a pasear por allá Ir a visitar por aquellos lados tan bonitos Ya nos hacía falta unas vacaciones Y pues vamos a ir un ratito a divertirnos Yo sé que mucha gente se va a sorprender ¿Aca tú vas a ir a Argentina? Van a decir, ah caray Y pues tenemos algunas tocadas por acá Nos tenemos que regresar pronto Pero pues vamos a ir a pasear A divertirnos, a conocer Las muchachonas por allá de Argentina Los lugares muy bonitos de aquellos lados No sé si alguien nos quiera dejar un comentario ¿Qué nos recomiendan? ¿Dónde está más bonito por aquellos lados? ¿Qué parte de Argentina está más mejor? Mucha gente se va a quedar sorprendida ¿A poco José Sío va a Argentina? ¿Cómo lo hizo para Argentina? No, pues nomás me subí al avión Y llegué ahí y ya Y luego para regresar No sé cómo lo voy a hacer para regresarme No sé cómo lo voy a hacer para regresarme ¿En qué nos regresamos? ¿Va a ser caminando? No, caminando está muy lejos No, nos regresamos yo creo en una nave espacial O donde las transportamos O donde no nos miren Oigan, este No se crean, no se crean Vamos aquí a Los Ángeles Vamos a pasear aquí a Los Ángeles Un ratito no lo vayan Nomás hicimos este videíto ahí Para que los que sacan TikTok Digan que José Torre ya se va a ir Ya se va a ir a Argentina Y que cómo le hizo para ir a Argentina Y cómo le hizo para ir a todos esos lados No se crean Pero algún día, primeramente Dios Vamos a ir pronto para Argentina Primeramente Dios, algún día Se nos va a dar Yo se los aseguro Y si estoy haciendo este videíto Es por algo Porque queremos que en la mente Este esto y que este video Atraiga esas cosas buenas Que no se sorprendan cuando menos estamos allá Que el video atraiga esas cosas buenas Que atraiga todo eso que nos haga ir a Argentina Porque yo sí quiero ir a Argentina mucho A Chile, a Colombia, a París Quiero ir a Medellín Quiero ir a todo el mundo A todos los lugares bonitos Oigan, una cosa que les quería decir Todos los compositores que me están mandando Sus canciones Ya son montones de canciones Montones de compositores Gracias Quiero decirles que voy a escuchar sus canciones En el tiempo que haya Que sea necesario Y como ahorita que voy de paseada para Los Ángeles De viaje Voy en el camino escuchando todas las canciones ¿Ok? Les voy a poner atención Les voy a dar de mi tiempo Para escuchar Y las canciones más chidas Que a mí me gusten Y que yo mire Que esas están buenas Las vamos a grabar ¿Ok? No se me vayan a agüitar A los que no les voy a grabar Porque no se puede todo Porque no se puede todo No se puede grabar todas las canciones No se vayan a agüitar Ahorita ya escogí dos corridos Para empezar Que me encantaron Me encantó lo que dice Me encantaron No, no, no Algo que les va a gustar a la gente Algo que les va a encantar Ahorita hayan dos Tres corridos Y una tipo cumbia Así como tipo reggaetón Que también ya van cuatro ahorita Y voy a entrar al estudio el lunes que viene Para grabar lunes o martes Así que ahorita voy a ir escuchando Todo lo que se pueda aquí en la troca Y no se me vayan a agüitar Por favor ¿Ok? Porque me están saturando de canciones Y es difícil Nunca veras Cada minuto Cada dos minutos Me está mi correo Que Entonces para que no se me vayan a agüitar ¿Ok? Y también Les mando un fuerte abrazo A toda la gente que miren nuestros videos Vamos ahorita para Los Ángeles Vamos a divertirnos A pasear un ratito A distraernos Porque el estrés que nos llevamos a veces La gente yo creo que sí se le estaba creyendo Que vamos para Argentina Pero no Nomás estamos cabuleando Jugando un ratito ahí Cotorreando Porque yo sé que nos van a sacar Muchos TikTok Que vamos a Argentina Y que vamos a todos lados Para que se divierta toda la gente Pero pues es parte del show Ahí nomás Para que Para que haya cura Y para que haya de qué hablar Les mando un fuerte abrazo a todos Gracias a los que vieron nuestros videos Nosotros vamos a Los Ángeles Ahorita Yo voy a hacer algo Con estas cosas Ocupo hacer algo muy importante Ocupo hacer este Algo personal Que es muy importante Pero también vamos a pasear un ratito Vamos a andar No les vamos a decir Donde vamos a andar Porque está difícil Pero vamos a ir a una playa Vamos a ir a A ver A ver que miramos Aquí y allá Y a caminar por ahí Para ver los tres muchachitas Bonitas Les mandamos un fuerte abrazo a todos Dios los bendiga A mí que no me olvide Y nos vemos en otro video Chao Chau 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 Chau